No, el día de la elección, el día de la elección ya sabemos lo que va a pasar. Así es. El tema es el día después de la elección. No me trates de vender sorpresas para el 28 de julio, hablemos del 29. Yo no conozco ninguna encuesta, yo no conozco ninguna encuesta, o ninguna encuestadora que te diga, entre Francisco Poleo y Carlos Acosta va ganando Francisco Poleo, pero el día de la elección puede haber una sorpresa. No, hermano, si en la encuesta existe una cosa que se llama tendencia, en la encuesta existe una cosa que se llama intención, y todo eso son variables. Si hay una tendencia a que Francisco Poleo está ganando, si hay una intención de voto por Francisco Poleo, aquí no va a haber sorpresa. Lo importante es cómo va a reaccionar Carlos Acosta el día siguiente. Eso es lo fundamental. Eso es lo fundamental. Y mira, hay una cosa, yo cada vez noto más apoyo en torno al mundo González Urrutia, y no apoyo solamente de los sectores que sabemos que siempre han estado cuadrados, vamos a llamarlo con la oposición institucional, por llamarla de alguna manera, pero inclusive sectores que han coqueteado con los alacranes, que han coqueteado con esa cosa llamada independentismo, que en situaciones como estas no cabe realmente. están apoyando a González Urrutia. Ayer salió Ochoa Antich apoyando a González Urrutia. Que habla pestes de María Corina, Ochoa Antich. Exactamente. Y habla pestes de la oposición en líneas generales. Así es. Dicho de todo, es un consentido de los medios del Estado. Ayer salió apoyando a Ochoa Antich. Por ejemplo, Eduardo Fernández, que no entra en el mismo, yo no lo metería en el mismo combo de Ochoa Antich, pero se ha mantenido bastante apartado de la oposición institucional, ratificó que su candidato es Edmundo González Urrutia. Entonces hay una cohesión, hay una amplia coalición en torno a González Urrutia que es muy importante. Tú crees que, fíjate que esto se me está ocurriendo ahorita, ¿tú crees que puede haber un sector que quiera coquetearle a Don Edmundo para que si gana las elecciones le déle la espalda a María Corina? Mira, por supuesto, cada uno tendrá sus cálculos, ¿no? Cada uno tendrá sus cálculos. Ahora, el gobierno que, eso es importante, porque eso ya hablando del día después, el gobierno que venga tiene que ser un gobierno de amplitud. Un gobierno donde la oposición tiene que entender que tiene que gobernar juntas. Y la oposición, de hecho, tiene que entender que si logran el hito de la transición democrática en Venezuela, les vendrán varios gobiernos en los cuales tendrán que presentarse unidos a las elecciones. Así es. Esto que estamos viendo, la plataforma unitaria democrática no es nada más para la próxima elección, tienen que seguir el modelo de la concertación chilena. La primera que se dividan, el PSU vuelve. ¿Cómo convences tú al personalismo y al narcisismo político de Leopoldo López y de Enrique Capriles de que para las próximas elecciones también, aunque yo creo que ellos no sobreviven, a mi juicio, no sobreviven de la forma que quisieran este periodo electoral, a mi juicio. Pero creo que ese es tema para discutir en otro momento, porque han cometido muchos errores. Quizá partidos más sólidos como Acción Democrática y con una renovación de sus autoridades probablemente tenga el olfato para entender el momento político que vive el país. Te lo pregunto en 30 segundos. Mira, yo me quedo en este momento, Carlos, con que estoy viendo, cada uno en su trinchera, estoy viendo a Leopoldo López, estoy viendo a Enrique Capriles Radonjki remando en pro de la transición. Con un solo remo, pero remando. Está remando, cada uno en su trinchera, mira, Leopoldo en su trinchera internacional, Capriles recorriendo cada caserío en Miranda que puede, y todos con su mensaje. Eso es lo importante en este momento. Mira, luego, el que quiera empezar con el juego, después de que haya una democracia en Venezuela, bueno, pagará las consecuencias, como la pagan todos los políticos y como la han pagado en los últimos años. PORTA, 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 P